El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha seguido etiquetando recursos para los centros de desarrollo infantil CENDIS y que en entidades como Nuevo León son administrados por la Asociación del Partido del Trabajo, denominada Frente Popular Tierra y Libertad, aun cuando se aseguró que ya no se daría dinero público a este tipo de programas. Del 2019 a la fecha se han autorizado casi 3.000 millones de pesos para el rubro Expansión de la Educación Inicial, el cual contempla el presupuesto para los CENDIS de todo el país. Y a pesar de dicho monto, en Nuevo León hay centros de desarrollo infantil que llevan más de una década en obra gris, según constató Mexicanos contra la Corrupción. Los CENDIS del PT, cuyo dirigente histórico ha sido Alberto Anaya, acumulan una serie de irregularidades detectadas en revisiones de las auditorías estatales y de la Auditoría Superior de la Federación. Además, en septiembre pasado, el Instituto Nacional Electoral multó al Partido del Trabajo con 119.8 millones de pesos por el presunto desvío de recursos públicos de los CENDIS con fines electorales. Se trata de la transferencia de recursos hacia militantes del Partido del Trabajo. Dinero que provenía del gobierno de Nuevo León para la construcción y operación de los CENDIS. Al igual que en la indagatoria del INE, en el año 2017, la entonces PGR del gobierno de Enrique Peña Nieto acusó a la esposa de Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez Martínez, directora general de los CENDIS del Partido del Trabajo, por presunto lavado de dinero por 100 millones de pesos, lo cual involucra a dichos centros de desarrollo infantil. Sin embargo, la indagatoria de la PGR concluyó en el no ejercicio de la acción penal unas semanas antes de que asumiera López Obrador la presidencia de la República, quien llegó gracias a la Alianza Electoral Morena, Encuentro Social y PT. En la revisión de la Cuenta Pública 2019 sobre la expansión de la educación inicial, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por 85.4 millones de pesos, de los cuales 41.4 millones corresponden solamente al Estado de Nuevo León, donde operan los CENDIS del PT de Alberto Anaya. En 2014, las entonces diputadas locales Carolina Garza y Rebeca Cloutier denunciaron ante el Congreso de Nuevo León el presunto desvío de recursos en el municipio de Escobedo como parte de la construcción de dos CENDIS en la colonia Fernando Amilpa y en el fraccionamiento PROBI-León. Ambas lamentan que la situación en la entidad permanezca sin cambios, con obras inconclusas y señalamientos para el instituto político que opera los CENDIS, el Partido del Trabajo. Esa es una tragedia, primero, que utilicen algo tan importante como inmuebles, como digamos instituciones infantiles que tanta falta hacen en Nuevo León y en México, que las utilicen digamos como pantalla para hacer otros negocios ilegales o enriquecerse. Esto es simplemente una muestra más de cómo la incongruencia es lo que prevalece en la mayoría de los partidos y los políticos. Estamos hablando que este partido bisagra del que estamos hablando, que es el PT, se ha prestado con dobles discursos, como decir que están en contra de la corrupción y a su vez son acusados de corrupción. También lo vemos con el presidente de la República, que también su principal lucha o bandera, según él, es acabar con la corrupción en México y sin embargo, pues vemos que se alía con este tipo de partidos, que no es el único el PT, de verdad, pudiera mencionar muchísimos que se sirven, se venden al mejor postor, pero pues se sirven de este tipo de aliados, que no les importa cuál es su agaje con tal de lograr sus objetivos, que son votos, tanto para aprobar iniciativas o para tumbar iniciativas, como para aprobar candidatos y tumbar a otros. Hasta el momento, las obras siguen sin terminarse. No hay reportes de que las denuncias hayan avanzado. Y para el próximo año, se etiquetaron 759 millones más para la operación de los Cendis. Revisa esta investigación en Contralacorrupción.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!